hola chicas como están que creen me van a acompañar voy a ir a resurtir me de cubrebocas pero miren yo ya voy en modo el calor está cañón llevo mi gorra mis lentes que estos lentes varios me han preguntado presta estos lentes chicas fue una colaboración de hace como unos 5 años 5 o 6 años de la marca firmo oficial así lo encuentran en sus redes sociales como firmo oficial y este y pues vean están intactos mis lentes el armazón está súper de buena calidad y además tienen un montón de promociones chicas y eso pues es súper porque pues siempre los van a encontrar a buen precio y pues con una calidad excepcional nunca se les ha creído el brillo no se han hecho opacos no esté no se han descarapelado y pues miren súper sin hablar de change he's been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm all right i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i ain't going back i'm not falling i'll push all my chips and call all in i'll bet on myself you keep stalling i hear destiny and it's calling i'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going live still nobody knows but i'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago hola chicas buenos días hoy es lunes 14 y pues yo vine a dejar a baruchita la escuela la verdad es que no se ve si lo iba a dejar o no porque yo dije depende de la hora que lleguen de veracruz es la decisión de si lo voy a dejar o no lo voy a dejar pero si llegaron temprano chicas entonces como llegaron temprano pues este dije si se alcanza ir a la guardería y si efectivamente me lo traje a la guardería y también sirvió de que le pues pasé a dejar los cubrebocas que ya ven que que me habían encargado una parte y pues que bueno chicas porque ya no traía dinero literal este pues ya saque ahorita dinero y este ahorita lo que voy a hacer es voy a ir al gimnasio ya ando vestida casi no tengo batería pero también saben que quiero de una vez del gimnasio ir por mi tarjeta no se si ya haya llegado al banco este la mi tarjeta la que si me robaron y pues ando en esas chicas no traigo batería y yo creo que mis datos también ya bailaron porque no puedo abrir la aplicación de total paz que es mi pase para entrar al gimnasio entonces ahorita voy a pedir que me regalen internet en el gimnasio y a ver si me prestan un cargador digo quiero pensar que por ser smart fit me van a hacer el paro y bueno ya chicas este ayer en la noche en la tarde noche le dije Arturo sabes que no nos vemos porque yo tengo un desastre en la casa y la verdad es que se ve un desastre dije yo tengo un desastre y pues la neta mejor me voy a me quedo en mi casa a hacer mi quehacer porque quiero recibir a mi hijo con mi casa bonita limpia así que se cómodo y me dijo ahora le vaya llegué a la casa chicas y ya dije bueno pues ahorita me apuro no pero saque a camila entonces tengo abierto y saco a camila y ya y de repente escuché pasos en la escalera dije chinga volteo y era Arturo que iba llegando y yo me dio un poco de miedo la neta dije ay que bueno que no ando haciendo nada malo imagínense que o sea no es que yo sea así no pero o sea si me di un poco de tensión imagínense que le digo una mentira y le digo ay si voy a estar en mi casa o no sé cualquier cosa y no y él llega oh no manchen y yo me quedé oh pues si si llego llego y me se puso a ayudarme a hacer el quehacer él prácticamente hizo toda la planta de arriba y yo pues me eché la planta de abajo y todavía este la ve la ve y pues ya chicas entonces pues a ver ahorita a ver cómo nos va en el gimnasio y pues no es que nada que les digo que cómo voy a entrar no si no tengo la aplicación de mi vida ya se va a pagar entonces cortamos la aplicación de mi vida ya se va a pagar entonces cortamos agua varón mis chicas cómo están y como no les he grabado decidí ahorita grabar es hoy el sonido está muy fuerte de la música de los vecinos espérenme cierren la puerta del baño por favor ay chicas y les digo que ahorita te sirvo jugo les digo que me vine a la casa este de mi novio ya es tarde pero dije no manches ya le voy a hacer su comida a barús mande ahorita ya a ver qué necesitas y ya está para allá para acá para allá para acá espérame yo te sirvo yo te sirvo ya siéntate que ya vas a desayunar este niño que ya quiere de desayunar y déjenme bajar la flama espérame porque no ni puedo y ya quedó bebé ya bebé ya está desayunando mi bebecito chicas y miren ahí está su huevito y yo como pude me serví y hice y pues seguimos viendo mi villano favorito ya lo saben y ahorita lo voy a bañar y ya nos vamos a arreglar los dos nos vamos a bañar no nada más tú los dos ok los dos me regalas a un hito agua esa hija para mi bebé hola chicas acá es un pango con mi tía y mis primas hola chicas cómo están oigan en la mañana me fui a desayunar con un amigo pero no les pude grabar porque ya saben están locos pero miren cuando llegué lo que encontré este paquetito chicas es muy muy especial y lo estuve esperando del día hace casi dos semanas pero es muy especial porque me reafirma que voy por el buen camino y que todo va a salir bien y que triunfamos triunfamos y pues tengo un desastre en la casa vean nada más eso me estoy en este momento comiendo unos pepinos con mucho chile y este pues nada ahorita me voy a tengo muchísima ropa para doblar ven cómo se me ven mis manchitas del sol y me tengo que apurar porque mañana me voy a Cuernavaca entonces este de que me voy me voy no sé si va a ir Arturo si va chido y si no pues yo me voy entonces este pues ahorita me voy a apurar porque quiero dejar mi casa limpia para llegar y encontrar mi casa limpia y cómoda entonces me voy a apurar pero antes este voy a comer unas quesadillitas que hice con carne que tenía ahí porque este pues ya es tarde entonces pues ya tengo hambrita me voy a ir a ver yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.